Prisión ¡Wooow! ¡Rayos y centellas! ¡Cierren la puerta láser! Chicos, debo ir a regar flores Tome mucha agua de golpe Vuelven un ratito Miren este bonito V-Rayback Espérense Vamos a poner el WhatsApp Un segundo Ok ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Ok, perdón Estoy bien estúpida, perdonen Les dejo con musiquita gota, espérense Los dejo con el temazo de ¡Fainatas Freddy! ¡Eddy! O sea, no me da miedo por la película Espérenme, me van a bañar Va, búscala de...